Llegamos a las 5 y media, 9 de la mañana. A las 4, 4 de la mañana, sí. La escena es en el Terminal Internacional de Buses y Taxis de Arica, donde hubo filas y desde temprano eran los primeros que querían cruzar la frontera con destino a Perú. Yo soy de Tangna, tengo mis hijos, voy a ver a mis hijos, a pasar el día de la madre, tema de salud. Llegamos a las 5 de la mañana, desde las 5 ya había una mea fila en la vuelta. Más de dos años lleva cerrada esta frontera, tiempo en que varios extranjeros, residentes en Arica, Iquique o Antofagasta, pero con familia en Tangna, no pudieron ver a sus parientes. Pero hoy, hoy que este límite volvió a abrir sus puertas, ellos no esperaron ni un segundo. Y en la misma frontera, a las 9 de la mañana, este era el panorama. Pero estamos acá desde las 7 de la mañana. Yo voy para pura visita a la familia, porque hace 2 años que no lo vemos. Más de dos años. Y me cuenta usted que además va con una sorpresa para sus padres. Sí, con su nieto, con su primer nieto. Que está atrás para que lo conozcan. En vivo, solamente lo han visto por video. Sí, puro video. La frontera de Chacayuta, que une Tacna con Arica, es la más transitada de nuestro país. 180.000 personas cruzaban cada mes antes del cierre, el 18 de marzo del 2020. Lo importante es que entre ambas ciudades, solo hay 53 kilómetros de distancia, menos de la mitad de lo que hay entre Santiago y Viña del Mar, por ejemplo. 2019 eran casi 7 millones de cruces de personas que avanzaban por acá. Y por supuesto que ahora, retomando estas actividades de apertura de los pasos fronterizos, se tiene que también tener un aumento de la cantidad de personas que crucen por Chacayuta. Hemos estado más de dos años encerrados, a pesar de que son dos ciudades, dos regiones hermanas, donde tienen familias. Los ariqueños van seguido a Tacna a comer, o al doctor, o a las ópticas, o a abastecerse de productos, pues en general los precios son más económicos. Y por otra parte, un número importante de peruanos ha optado por trabajar en Chile y viajar los fines de semana o por las tardes a Tacna, en tiempos normales. Es un viaje que no demora más de 40 minutos. Pero hoy, en esta reapertura, hubo una espera de hasta cuatro horas. Con motivo, no muchos llegaron con la fotocopia de su esquema de vacunas al día, al menos hasta la tercera dosis. O por el contrario, no llevaron un PCR negativo obtenido antes de 48 horas. Después de dos años, empezando a Chile. La mayoría quería ir a Tacna, hacia Arica, hacia Chile. El tránsito era solo a cuentagotas. Ahorita, en ese momento, no hay nada. Está libre el paso. Fácil, pero entre pocos pasajeros que vienen por ahora hacia Chile, ¿no? Sí, sí, poco, poco. Hoy ambas ciudades, que siempre han convivido, que siempre han estado cerca y han tenido intercambio fluido, intentan volver a su habitualidad de siempre. En el lado peruano, al menos, donde su comercio vive de los chilenos, este hecho fue motivo de fiesta y música.